Ay, mi amor, ¿tú me preguntas que si yo sé lo que es tener oportunidades? Claro que lo sé. Y por eso hoy te estoy regalando toda la claridad que no tuviste cuando niña. Un regalo. Un regalo por cada cumpleaños que pasaste sola. Y por eso todavía falta uno más. Así que usted se me queda aquí tranquilita, que ya yo vengo, no te muevas. Esto te va a gustar, no te muevas. Ya vengo, ya vengo. Ignacio, pero ya va, espérate. Y esta torta, Valeria, mira. La torta que siempre has querido, la que siempre has soñado, la que siempre deseaste. Con tus 18 velas te las estoy regalando yo hoy a ti, mi amor. ¿Te gusta? Ah, dime. ¿Te estás escuchando? Eso también es parte de tu regalo, mi amor. Mira, yo sé que se acostumbra a bailar el vals en los 15 años, pero yo hoy quiero bailar los 18 años tuyos. Por favor, permítame, bella dama, acompáñeme. Ignacio, pero yo no sé bailar esto. Mira, mira, la realidad es que no quiero bailar los 18 años contigo, quiero bailar tu vida entera, mi amor. Y no importa que no sepas, yo tampoco sé, aprendemos juntos, así, tú y yo, solitos, ricos, divinos. Pero, 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 así, que nos miren todos. Y qué importa que nos miren todos, que nos miren todos, nos está viendo la ciudad entera. Que nos miren, que sepan que Ignacio Caballero está enamorado de la mujer más bella de este planeta, de Valeria Aguirre. Que soy feliz, que tengan envidia de que yo tenga en mis brazos a la mujer más bella de todas. Estoy feliz, Valeria, Valeria, eres mi vida. Te amo, mi amor, te amo. Y te quiero tener así toda mi vida, así, en mis brazos, sintiéndote, sintiéndote mía. Ay, Dios mío, pero ¿dónde se metió ese tipo? Bueno, y Elena, ¿y tú qué no la agarraste antes? Ay, Miguel, ¿por qué lo dejaste ir así? Si mi mamá lo está buscando y tú lo sabes. Ay, Ale, Dios mío, te necesito tanto, hermanita. ¿Qué pasa, Miguel? ¿Por qué me quedas? Y todavía falta un último regalo, mi amor. Yo sé. ¿Ah, sí? Acá el regalo que está allá. ¡Ah, caramba! Es que estabas pendiente, ¿no? Tú eres igualita que una muchachita. Bueno, véngase para acá. Venga, acompáñeme. Te va a gustar. Ignacio, Ignacio, tú me estás mal acostumbrando. ¿Y todo esto? Mi amor, tú te mereces esto y muchísimas cosas más. Bueno, esto es una sorpresa. Vamos a ver si te gusta. A ver. Que conste que lo hice con mucho cariño. Con mucho cuidadito. ¿Qué te parece? ¿Un telescopio? Sí, señora. Un telescopio. Y también te voy a arreglar un mapa. ¿Y sabes por qué? Porque yo quiero que a partir de ahora usted, señora Valeria Aguirre, de caballero, conozca el mundo. Conozca el mundo porque quiero que vuele sobre el salto ángel. Que navegues en góndola. Es más, yo quiero que tú camines hasta por el desierto, mi amor. Ignacio, pero está mi hija y no quiero dejarla así. Yo sé que tú me quieres distinta, pero esto es lo que yo soy. No, 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 no. Te equivocaste, yo no te quiero distinta. Yo te quiero así. Yo te conocí a ti así. Me enamoré de ti así. No te quiero cambiar porque si tú llegas a cambiar, entonces yo me desenamoró de ti. Y esa no es la idea. Tú estás viendo todas esas lucecitas que están allá. Esas no son estrellas. Esa es toda una ciudad entera esperando por ti a tus pies, mi amor. Valeria, todo, absolutamente todo lo que tú deseas. Es posible, lo puedes lograr, te lo juro. Vas a tener a Eugenia de vuelta. Confías en mí, mi amor. Siempre lo he hecho. Que conste, ahora fui yo la que te lo robé. No. ¿Por qué me duele el alma? ¿Por qué me duele el alma? ¿Por qué ya no consigo? Valeria. Sí, soy yo, doctor. Valeria. No entiendo. ¿Qué viniste a hacer aquí? A darle la cara y a repetirle lo que le dije mil veces a Lorena cuando la estaban llevando al hospital. Perdón, doctor Rincón. No, no le viste. Venir aquí, no. Quería decirle también que ojalá algún día nos perdonemos. Que me diga que se equivocó porque quizás ese día deje de arder la cachetada que usted me dio. Un padre no vive para enterrar a un hijo. Yo ya la he perdido. Y no lo acepto, no lo consigo. Yo vine a decirle eso, doctor Rincón. Lo demás a usted ya lo sabe, fue un accidente. Pero aún así yo le pido perdón. No, 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 no. Tú no, tú no tienes por qué pedirme perdón a mí. No, no tienes. Además tú no sabes lo que hay dentro de mí. Lo sabes. Yo lo que veo es vergüenza. Y la verdad nunca pensé que usted me iba a bajar la mirada. Yo tengo la conciencia limpia. Y yo no quise matar a su hija. Yo respeté a Lorena y su mujer. Yo respeté a Lorena y su mujer.